grabar la la clase, tengo que decirles que la clase se va a grabar, ahí ya están ya está creado todo el la nube, perdón, el canal de YouTube por el cual están las clases de matemáticas, de español, de sociales entonces esa nube, perdón, ese canal de YouTube ya lo tenemos listo, entonces yo se los voy a enviar a su a su grupo de WhatsApp listo, bueno entonces vamos a dar comienzo bueno miren este mapa por favor todos todos están mirando el mapa, cierto por favor recuerden que hoy es el día de empezar a tomar perdón, de tomar apuntes de, bueno por lo menos para concretar los conceptos listo, entonces importante eso bueno, este es un mapa de Colombia de la plataforma continental de Colombia que nos da una información muy muy importante y relevante con lo que tiene que ver la temática que estamos tratando o que se va a tratar el día de hoy todo el tema de la agricultura en Colombia primero quiero que miren ese mapa miren de lo que nosotros tenemos múltiple variedad sí, porque entonces por ejemplo acá Bogotá uno sabe que bueno un mango confunde el mango pequeñito que le llaman mango de dulce con otro que le llaman el mango chancleta la manga qué sé yo ¿no? hay muy una variedad impresionante de mango nosotros la tenemos hablamos del aguacate el aguacate entonces el aguacate jaz que por allá se da miren en Antioquia nos dicen que es donde más se se cultiva y que se da muy bien la uchua la uchua por allá nos señalan a Boyacá diciendo que también se da muy bien el banano pues el banano todo el 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 urao antioqueño pues tiene que ver con el banano la gulupa tengo que confesar que de la gulupa yo no hasta hace muy poco entendí que era la gulupa sí y lo entendí por allá en Neiva en un paradero que me dijeron que si quería jugo de gulupa y yo ve juguito de gulupa que será eso pues ahí tiene su jugo de gulupa bueno nos muestran las orquídeas la riqueza que nosotros tenemos en los peces el café el cacao la panela sí entonces que nos nos muestran a Santander como uno de los de los departamentos que más mueve todo el tema de la panela y pues obviamente sí hay una ruta turística inclusive que se llama la ruta del dulce que toma desde la entrada ¿cómo se llama esto? Moniquirá pasando por Barbosa bueno todo este tema todos estos municipios que que bueno es la ruta más dulce que hay porque entonces es una sabrosura ir a comer bocadillo ir a comer ahí hay unos bocadillitos chiquiticos lo más de bacanos que son con Arequipe eso hace parte de lo que nosotros tenemos como digamos que como potencia ¿sí? ustedes muestran lo que tienen ¿sí? el jugador de fútbol muestra su gran talento y es así y así debe ser pues para que sea cotizado a nivel internacional ¿sí? Colombia tiene todo esto y esta es una pequeña parte mire lo que dice tiene 144 millones de hectáreas el mapa de vocación y de uso de la tierra representa las actividades que pueden realizarse de acuerdo con el relieve el relieve perdón el clima la fertilidad de la tierra además permite conocer la relación entre los usos agropecuarios forestales con la conservación de los recursos naturales Colombia por su geografía es un país netamente agrario y es un país que le puede al que se le saca muchísima 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 pues se explota en el buen sentido de la palabra desde el punto de vista agrario toda esta variedad de frutas nuestros ríos uno de los países que tiene nosotros podemos tener un río por cada año mejor dicho y estoy diciendo y sin exagerar un par de ríos por cada año ¿sí? entonces eso es y hace parte de la riqueza que tiene Colombia a nivel agropecuario entre otras cosas ¿ven? pero para esto nosotros tenemos también que entender que no pues siendo un país netamente agrario ¿qué es lo que tendríamos entonces que potencializar? la agricultura ese sería nuestro nuestro boom el 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 demostrar pues ¿sí? ese sería nuestro boom la agricultura porque es que somos netamente un país agrícola primero porque la tierra que nosotros poseemos pues no la tiene cualquiera ¿alguno de ustedes conoció Armero? por favor la persona que lo conozca si conoció me cuenta ¿alguno de ustedes conoció Armero? levante la mano la persona que quiera hablar Armero el 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 que se fue con la avalancha no puedo creer que ninguno haya conocido Armero pues profe conocerlo no que pronto pasan pase por ahí sí pero conocerlo realmente no bueno la verdad yo tampoco lo que pasa es que mi papá fue de el difunto Armero o sea mi papá sigue vivo pero Armero ya no y precisamente hoy en una clase que estaba haciendo nos topamos con el cuento de Armero y entonces nos mostraban en un video que se que se proyectó entonces nos decían que Armero era uno de los sitios con mayor prosperidad a nivel Colombia inclusive por las tierras que poseía pues claro eran tierras volcánicas eran tierras que estaban llenas de ceniza y de muchos nutrientes para la tierra entonces el algodón el arroz era algo muy particular que se daba en Armero y que pues hoy en día inclusive bueno va a sonar feo pero los nutrientes que tiene la tierra de allá eso no lo tiene ninguno bueno ¿por qué comenzamos por acá? pues porque es importante entender que nosotros somos nuestra 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 imagen para mostrar a nivel internacional tiene que ver con el lo agrario ¿sí? con todo lo agrario muchachos entonces eso es eso lo tenemos que reconocer nosotros no tenemos industria transformadora no lo tenemos ¿sí? por más que vayan a decir que es que Colombia no ¿cuál es el carro que hace Colombia? cuéntenme ustedes o la marca de televisor ¿cuál es? o la marca de ¿cómo se llama esa marca? ¿Yuca? no, nosotros no tenemos industria transformadora de la materia prima no la tenemos 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 unas incipientes ¿sí? pequeñas industrias madereras que posiblemente han han dado frutos a nivel pequeño micro ¿sí? sin embargo el campo ha sido demasiado demasiado a nivel histórico en Colombia el campo ha sido demasiado explotado pero a la mala es decir eso es como si nosotros como si yo les dijera a ustedes a ver el último celular que hay qué sé yo no sé es como un iPhone 15 creo que sí una vaina así ¿sí? y vale como 5 o 6 millones vale ese delito celular piensen ustedes en un valor de esos 5 o 6 millones de pesos qué cantidad de dinero pues para un un artículo que la gente lo compra ¿sí? la gente lo compra perfecto estamos excelente que lo compren pero que usted lo utilizara solamente para mirar el para mirar el reloj para mirar la hora solamente imagínese en un artículo de 15 o 6 perdón de 5 o 6 millones de pesos que puede llegar a valer un bendito celular de estos y de pronto más puede que yo esté desactualizado la verdad yo no es que sea amante a comprarme un artículo de esos pero piensen ustedes qué tal utilizar perdón comprar un elemento de estos solamente para mirar la hora pues en realidad no es que estemos muy bien ¿no? sería subutilizada bueno pues la tierra en Colombia ha sido subutilizada muchísimo ya los ya lo vimos mil cuatrocientos a ver se los voy a poner acá otra vez ciento cuarenta y cuatro millones de hectáreas ciento cuarenta y cuatro millones de hectáreas tiene Colombia cultivables ¿sí? pero pues que hemos trabajado de mala forma ¿por qué? porque la tierra y a pesar de que ha sido hemos sido netamente agrarios no nos hemos concentrado en potencializar la tierra ¿ven? a nivel historia pues en Colombia han existido tres reformas agrarias ¿sí? para poder tener una política clara sana de de manejo de la tierra pues no la hemos tenido ¿ven? y en Colombia han existido tres reformas agrarias y de pronto me estoy escachando en una pero son reformas que pretenden pretenden utilizar de la mejor manera la tierra ¿sí? dejar de empezar a utilizar dejar de ver el celular de seis millones de pesos para solamente ver la hora y empezar a potencializar verdaderamente para lo que sirve ese ese aparato por ejemplo si me estoy haciendo entender estoy hablando de que nuestra tierra ha sido completamente subutilizada o mal utilizada ¿sí? porque ponemos a pastorear entonces al ganado tumbamos los árboles para generar más pastizales y que esto se convierta en cuestión de ganado y cosas por el estilo que también está muy bien obviamente pero que tiene una finalidad diferente ¿ven? a eso es a lo que le apuntan o le apuntaron las reformas agrarias perdón en a lo largo de la historia ¿sí? a lo largo de la historia en Colombia a eso le han apuntado las reformas agrarias solamente se ha visto todo el cuento del empoderamiento pues de la tierra en Colombia cuando hubo el boom del café ¿sí? a comienzos del siglo XX es decir por allá en 1910 desde 1910 hasta 1920 la cuestión se convirtió en algo supremamente vuelvo y lo digo era un boom era un boom porque entonces tanto así que las arcas los bancos se llenaron del dinero los bancos colombianos pues se llenaron del dinero de la cantidad de exportación que había por parte del café entonces ahí sí voltearon a mirar al café las políticas nacionales y dijeron bueno vamos a tener que cultivar de que hombre es la gallinita de los huevos de oro ¿será que no lo vamos a cuidar? pues había que cuidarlo y empiezan a de una u otra forma desde esa época a generar una cultura por el cuidado de la una cultura del cuidado de la siembra del café hoy en día nosotros podemos darnos el lujo de decir que somos no el país con mayor exportación de café pero sí con el país que tiene el mejor café del mundo ¿sí? por algo que le llaman la suavidad y eso pasa porque en otras partes como en Brasil en Brasil es durísimo también en la en el cuento del café pero es que Brasil la cosecha la recolección perdón de las de las de las pepas de café pues las hacen con máquina entonces eso se arrastra lo que tiene lo que está bueno lo que no está bueno y pues el café de ellos no es para nada rico el café en la India es un un exportador terrible muy bueno de café quizás el mayor exportador de café a nivel internacional pero no tiene ni punto de comparación pues con el café colombiano ¿ven? entonces eso es a lo que se refiere todo este cuento de la reforma de las diferentes reformas agrarias mirando la la lo que nos está diciendo pues la diapositiva dice que las reformas agrarias son un conjunto de medidas políticas económicas sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad producción de la tierra y en lugar de pues en lugares determinados las reformas agrarias buscan solucionar los problemas interrelacionados la concentración de la propiedad de la tierra en poco de pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de las tecnologías e infraestructuras o derivadas o derivadas perdón o la especulación de los precios de la tierra que impiden su uso productivo entonces pues es entender que que la tierra colombiana es de los colombianos para los colombianos y algunos latifundistas se le dice latifundistas a las personas que tienen grandes extensiones de tierras ¿sí? latifundios vienen de la tenencia de la tierra los latifundistas son las personas que tienen grandes extensiones de tierra ¿sí? esto es importante tenerlo en cuenta porque hoy en día existe algo mucho más complicado y mucho más ¿cómo decirlo? mucho más de mayor trascendencia y estrategia a nivel internacional para ponerlo en función ¿sí? y es algo que tiene que ver con la manera como se debe concebir al mundo ¿sí? como nosotros entramos a competir como les estaba mostrando este mapa que está acá pues nosotros tenemos una o sea tenemos gran potencialidad en todos estos elementos en todas estas frutas en todos estos ¿cómo se? las flores los peces o sea tenemos somos potencia ¿sí? a nivel mundial entonces ustedes lo que en lo que son buenos pues compiten ¿no? la persona que es buena jugando voleibol pues compite jugando voleibol la persona que es buena jugando billar compite jugando billar no se va a poner a pensar yo soy bueno jugando billar pero quiero competir en tenis a ver eso es cuestiones de lógica ¿no? por eso a nivel internacional nosotros necesitamos aprender a competir aprender a competir eso tiene un trasfondo todo esto tiene un trasfondo mucho más grande del que ustedes se pueden llegar a imaginar y el trasfondo que me estoy refiriendo tiene que ver con esto por favor observen estas imágenes que están acá ¿sí? y analícen las la persona que por favor quiera intervenir levantan la mano me cuentan que ven en esas imágenes que se puede entender en esas imágenes cuéntenme por favor la persona repito la persona que vaya a intervenir levanta la mano a la persona Oiga, me está pareciendo de que son aquí en este grupo como que la gente se empieza a conectar, se deja conectado y se van a hacer otras cosas Profesor, participo pero pues no tengo buena conexión y se la escucha entrecortado, ¿podría escribirlo en el chat? ¿Por favor? Andrea, cuéntame Pude presionar la cinta Nicole Imágenes Ajá, sí La globalización es como dicen interconexión unos con otros, comunicarse Sí, muy bien La globalización de historia, cultura y humanidad Ok, muy bien Gracias Nicole Antonio Sí, cuando nosotros hablamos de globalización hablamos de que ahora todos tenemos conocimiento de todos de que ahora no es como antes que yo no conocía sobre la cultura indie en la India o la japonesa o tal vez no conocía ciertos rincones del mundo ahora no ahora con la tecnología la globalización se ha hecho muy común al punto tal de como dice el profesor si yo tengo una producción en cacao por ejemplo, o en café o en frutas o en flores que en otros países no las tienen yo puedo comunicarme fácilmente y buscar la manera de hacer lazos en un mundo que es multipolar ahora y que yo pueda entonces comunicarme y poder extenderme y crecer Ok, bien, muy bien muchas gracias Si nosotros miramos las imágenes acá pues en realidad las imágenes son bien interesantes son bien particulares Entonces en esta en particular en la de la esquina allá nos está mostrando pareciese que todo fuera como ¿cómo se dice? como muy armonioso ¿no? esta como muy armonioso en esta que estoy colocando aquí en la mitad como muy colaborativo ¿no? las manos significan colaboración en esta de la otra esquina pareciera que todo tuviese que ver como con la comunicación ¿no? esas interfaz que muestran entre un punto y otro en todo la red global pues muy chévere en esta otra en la de la otra esquina esta que estoy acabando de señalar pues es otra una visión diferente casi que cultural sin embargo aquí empieza a mostrarse algo bien interesante y si ustedes ven bien la imagen al lado del planeta se ve que hay edificaciones hay gente por debajo pero al lado hay unas industrias ¿sí? hay unas hay unas partes como si fuesen humo y que están como contaminando también y por último en la en la azulita de la otra esquina la que nos dice globalización así que nos invita es como a turistear porque nos muestra los sitios los monumentos icónicos de diferentes partes del mundo ¿no? entonces vemos la torre de Pisa la torre de Big Ben la 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 torre Eiffel bueno entre otras que se alcanzan a ver por allá se ve también las pirámides entonces son sitios como casi que nos invita como a decir venga hey venga y conozca o sea es una cuestión bien interesante ¿no? globalización ahora miren la siguiente imagen por favor y saquen primero miren las imágenes las imágenes pobreza dice María Yolanda compañeros las imágenes nos están mostrando prácticamente todo un planeta una una cara diferente de lo que es la globalización de Roche en la imagen siguiente muy bien entonces nos están mostrando una cara diferente repito de lo que es la globalización la desnutrición dice Luz Castillo ¿qué tan igual ¿qué tan qué tanto de igualdad por ejemplo podemos ver en esas en esas imágenes? la total desigualdad ah ok hay una desigualdad esta situación de la globalización es algo es algo que nosotros tenemos con la que estamos viviendo hoy en día o sea nosotros no podemos ser anacrónicos nosotros no podemos ser como esa propaganda que había hace muchos años atrás en donde salía un tipo vestido como de mata una vaina así y salía dando brincos y diciendo no el dinero a mí no me interesa el dinero no porque porque eso no es esa no es la razón de ser ¿ven? y no es tampoco el mensaje lo que les estoy mostrando en este momento son las dos caras de lo que es la venta de una realidad en la que estamos la globalización y la falta de preparación que puede llegar a tener las consecuencias que pueden llegar a tener la globalización cuando no estamos preparados ¿qué es la globalización? la globalización dice pues aquí hay una definición que es muy acertada la globalización económica es un proceso histórico el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo especialmente a través del comercio y de los flujos financieros entonces miren una cosa cuando hablamos nosotros de globalización nos referimos este es un concepto que nace desde aproximadamente la década de los ochentas con una señora que se llamaba Margaret Thatcher Margaret Thatcher que era la dama de hierro de Inglaterra fue la primera persona que habló de algo que se llama la aldea global y era la manera como ella veía el mundo como si fuese una isla de fácil conexión y en la que pudiéramos estar completamente valga la redundancia conectados económica social culturalmente políticamente incluso ¿ven? esa fue una proyección de ella sin embargo sin embargo la globalización compañeros se basa es en algo digamos que la palabra clave de la globalización tiene que ver con la competencia ¿sí? es netamente la competencia entonces piensen ustedes una cosa ¿en qué? ¿de qué forma es que las naciones y es una realidad en la que estamos viviendo hoy en día y es que es una realidad a partir de algo que se llamó la apertura económica aquí en Colombia en la década de los noventas pues que dio paso al acto seguido digamos que fue la globalización primero la apertura económica y luego la globalización pues es la manera como nosotros debemos entender la realidad actual ¿sí? o sea nosotros no podemos taparnos los ojos y decir no esto no está sucediendo a mí no me interesa lo que pase en el resto del mundo porque si nos interesa mire es tan complicado este cuento que si el dólar sube o baja nosotros nos vemos afectados o sea échenle cabeza a eso ¿ven? si el dólar si el dólar tiene una una caída si el dólar nosotros nos vemos afectados y esto como les digo tiene su procedencia desde la desde eso que se llamó la apertura económica en el gobierno de un señor que se llamaba César Gaviria entonces él dio la apertura económica y después de que el hombre dijo bueno listo bienvenida la apertura económica el otro día estaban en los puertos de Colombia la cantidad de mercancía que inundó a toda a todo el comercio ¿ven? a todo el comercio pareciera que lo que estoy hablando no tiene conexión con lo que les estaba explicando al principio pero va a llegar el momento en el que voy a concatenar todo pero seguramente varias personas ya lo han entendido ¿sí? sin embargo ya les termino la idea para poder unir la uno con lo otro entonces después de que llega la famosa apertura económica a Colombia al otro día teníamos cualquier cantidad de containers llenos de mercancía llenos repletos de mercancía ¿ven? pero mercancía mire es tanto así que miren ustedes por ejemplo las mujeres que son constantemente se compran esas muñas para agarrarse en el pelo eso llegó de China ahí les voy a botar un dato que es un poco como medio medio raro pero pues y al fin y al cabo es dato ¿no? eso llegó de China ¿sí? eso llegó del oriente ¿y saben con qué hacían esos esas bambas creo que le llaman esos cauchitos así chiquitos ¿sí? que se estiran eso lo hacían con un látex látex pues reutilizado lavado muy bien eso sí pero reutilizado ¿y saben de qué otro material de qué cuál es el producto estrella del látex de los condones entonces esos orientales cogían y arreglaban pues lavaban todos los condones y todo el cuento y empezaron a hacer bambas como un berraco ahí va un dato bien interesante ¿no? y es lógico porque si ustedes se dan cuenta en China es un es uno de los países que tiene política de natalidad allá no pueden llegó un momento en la historia pues en el que las personas no podían tener más de dos hijos o un hijo en Japón bueno en varias partes del mundo pero en particularmente allá pues no podían tener una natalidad mayor a dos hijos entonces pues la cantidad de condones que salían era impresionante y los lavaron hicieron bambas y nos los mandaron y la industria colombiana se fue para para el piso nos mandaron cepillos peinillas huevonaditas hermano que nos llenaron con la que nos llenaron a nosotros el comercio vayan ustedes a una papelería en el sitio donde estén hermano si aquí hay gente de toda parte y no me deja mentir en el sitio en el que encuentren ustedes en el que están ustedes van a una papelería y se lo juro que puede ser el pueblo más alegado pero van a encontrar productos orientales chinos o de la india o de taiwán o de perdón o de o de o de qué o de indonesia o bueno qué sé yo filipinas toda esa zona que se dedicó fue a hacer ese tipo de elementos eso llegó con la famosa apertura económica y mientras tanto nosotros con qué competíamos con qué competíamos un producto del oriente sale demasiado demasiado barato porque la mano de obra de allá es muy 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 excesivamente muy barata si y la producción es muy 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 excesivamente exagerada en línea es decir la producción de es 24 7 allá no paran allá no paran mire hay un documental tomen nota por favor tomen nota a ver voy a leer mientras tanto lo que dice el chat la globalización es un proceso un proceso político económico tecnológico social y cultural muy bien los castillos dios padre celestial sí señora la globalización no es ni bueno ni malo es un instrumento que adecuadamente utilizó utilizado permitirá alcanzar mayores niveles de crecimiento y bienestar en todos los países del mundo literal de lo que nos enteramos sí señora y eso que no les cuento el resto bueno entonces les estaba diciendo con qué íbamos a competir nosotros si la industria colombiana empieza a decaer sí llegó un momento en el que colombiano tenía algo que se llama el proteccionismo y cuando hago las manos así es porque protege el proteccionismo significa que protegían a la industria colombiana el gobierno protegía profesor pregunta alguno profesor y por qué cómo así que proteger a la industria colombiana pues pequeño amigo cuando hablamos de proteger es que la industria los productos internacionales no afecten el precio no afecten la venta del producto nacional pero como les digo a nosotros nos llegaron desde nodrizas en adelante nodrizas ¿saben qué es una nodriza ese ganchito con el que uno esos ganchitos con los que uno hacía los pañales pues le arreglaba los pañales a los niños hace rato si esas nodrizas esos ganchos bueno esos ganchos si esas nodrizas eso le llaman nodrizas y desde los más chiquiticos hasta los más grandes desde allá nos llegaron entonces la industria repito la industria empieza a decaer ganchos para pañales señora muy bien luz eso entonces mire que como a eso se le llama proteccionismo ¿cómo se protege? pues subiéndole los impuestos subiéndole los impuestos a los a las empresas pero ahí es donde viene el detalle compañeros ahí es donde viene el detalle que nos decían bueno vamos a abrir un tratado de libre comercio con países con otros países del mundo perfecto listo y ellos nos van a mandar que se yo vamos a hablar de tecnología de los televisores de los equipos de sonido sistemas de sonido de los computadores de las antenas de los cables de cantidad de cosas utilizadas para la tecnología bueno y usted que nos va a mandar nos decían a nosotros y ustedes que van a mandar caramba pues que era lo que nosotros teníamos que mandar que creen ustedes que nosotros era lo que teníamos que mandar pues empezamos a mandar cualquier tipo de cosa que nuestra industria estaba produciendo pero ustedes saben cuántos cuántas ofertas habían en el mundo o cuántas ofertas de cualquier cosa hay en el mundo cualquier cantidad compañeros entonces mire lo que nos dice Antonio Antonio Nieto dice las desventajas que presenta la globalización se encuentran las siguientes bueno bien vamos a leer facilita la creación esas son las ventajas o las ventajas bueno facilita la creación de grandes conglomerados multinacionales que concentran la riqueza y que pueden llegar a contar con el poder suficiente para condicionar los gobiernos e impedir el desarrollo de la competencia un dato había una una bueno cómo se llama la bebida gaseosa más reconocida a nivel mundial cómo se llama esa industria 500 mil pesos al primero coca cola excelente espera tu cheque coca cola ¿sabe qué hacía la industria coca cola cuando había algún grado de competencia en determinado lugar? compraban los envases compraban se daban el gusto de comprar los envases para llegar a romperlos y se acabó compraban para dañar compraban de la manera más mandaban el mensaje más terrible que podía haber era que compraban para dañar y así se ha mantenido y así ha hecho en diferentes partes del mundo ¿ven? entonces eso es a lo que se le llama la globalización algo más nos dice aquí nuestro amigo y se promueve la precariedad laboral generando puestos de trabajo mal remunerados y que pueden ser eliminados por las empresas de modo imprevisto sí señora así se llama y ustedes creen que esto que se llama esta nueva modalidad de trabajo en la que nosotros nos encontramos que se llama prestación de servicios ¿no le suena algo parecido? o trabajo por hora labor ¿no le suena algo parecido? ahí está compañeros incrementar los peligros de las recesiones de las recesiones a nivel mundial debido a la estrecha integración de los mercados de los países claro perfecto muy bien amigo de eso se trata ¿qué más? coca cola coca cola ay si dije 500 mil pesos y ahí se hablaron ¿no? qué benditos bueno ¿qué pasa? esta es nuestra realidad compañeros a esto es con lo que nosotros nos vamos a enfrentar nosotros no podemos decir ay no yo con eso no puedo no yo no hago parte no hermano usted hace parte usted en donde se encuentre hace parte de la globalización Colombia es un país en vía de desarrollo que necesita participar de los procesos de la globalización porque o si no vamos a quedar completamente rezagados eso es una realidad estemos de acuerdo o no nos toca es como al que le gusta al que no le gusta la sopa pero es lo único que hay para tomar entonces compadre tome a ver porque no hay más ahora si usted le encuentra el gusto ya no va a ser un martirio compadre si usted le se da cuenta cómo es que se debe aprender a tomarse esa sopa para que le encuentre el gusto ah bueno entonces vamos a ver si es lo que hay entonces por qué no miramos cómo es la manera si es lo que hay cómo es la manera entonces que vamos a participar para participar de eso ¿ustedes qué están haciendo muchachos? ustedes están cualificando para entrar a una competencia ¿sí? cuando nosotros vamos y pedimos un trabajo en una en cualquier parte pues estamos entrando en una competencia menos ah bueno yo tengo una particularidad es que cuando hago clases siempre digo menos ¿sí? entonces es una competencia y usted sale a competir por un puesto ¿y a quién van a elegir? ¿mhm? mi hermano van a elegir al que mejor calificado esté profesor preguntará algún y entonces ¿será que tiene que elegirse a que el que más barato se venda? bueno pues esa es una realidad que también con la que tenemos que estar viviendo ¿ven? es una realidad con la que tenemos que estar viviendo hay personas que venden su trabajo de la manera más precaria no serán los mejores pero es el que da el que vende el trabajo a ese precio lo ponen vea yo desde que tengo desde que tuve 19 años más o menos o sea hace más de 20 y pico de años trabajo los fines de año en San Andresito en San Andresito de acá de Bogotá de la 38 vendiendo ropa vendiendo ropa original Levis Tommy Polo en alguna ocasión me llevaron a un local para vender original sí también una marca de jeans que es italiana es una marca diésel sí y otra francesa era un multimarca se llaman esos esos locales originales repito una marca francesa que se llama Marité y François Girbaud y quedé aterrado pues porque me empezaron a darla el catálogo de venta y en el catálogo de venta había una cantidad de pantalones de prendas de vestir tremendamente costosas estoy hablándole de hace aproximadamente quizás unos 17 años cuando estuve trabajando en ese centro en ese local el local se llama 40 grados acá en Bogotá en un centro comercial de acá de Bogotá y entonces me llegó un cliente y le vendí un pantalón de hace 17 años le vendí un pantalón Girbaud a este señor de millón cien millón cien mil pesos o sea para mí yo en ese momento estaba de vendedor sí la verraquera porque por cada venta pues a mí me estaba ganando una comisión una bendición en realidad sí o sea si me hubiera vendido veinte la verraquera pero mirándolo por fuera de la barrera pues estamos hablando de hace 17 años cuánto valía un millón de pesos un millón cien mil pesos por comprar un pantalón eso es una para mí era una cosa impresionante en ese momento yo no debía pensar en eso yo debía creer que el producto que estaba vendiendo era el mejor y ahí es donde viene el ejemplo hay quienes venden más barato si su trabajo Luz González dice en muchas ocasiones si cobran barato con tal de obtener el empleo y dañan los sueltos de muchos exacto pero precisamente el ejemplo esa persona digamos que a uno para poder ser vendedor a uno le hacen una vaina que llama clínicas de ventas mil y muchas asesorías de marca porque no es lo mismo un vendedor de la aquí hay algo que se llama la plaza España no es lo mismo un vendedor de la plaza España que es ropa en ocasiones usada o de las pulgas pues que un vendedor de boutique porque el vendedor de boutique tiene que saber por qué es más porque el precio de esa de ese artículo que está vendiendo no es caro es el justo ven no es caro es el precio justo eso es una cosa mire la diferencia tan tremenda del ejemplo que les estoy poniendo compañeros las cosas tienen un o sea hay personas que son usureras y ya eh los ven los ven de dice los castillos los ven bendeciré del mandrugón que son réplicas así entonces miren eh cuando cuando un asesor de venta está completamente o sea sabe lo que está vendiendo y sabe que el costo de ese producto es un precio razonable pues entonces usted cree en el producto y así lo puede vender de lo contrario se lo juro usted no puede venderlo usted no va a poder vender un un buñuelo hermano un buñuelo de dos mil pesos porque si se le hace caro entonces ¿cómo lo va a vender? no pues no 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 mire no se compra ese buñuelo porque es como carito mejor compres este empanada de mil quinientos no usted tiene que saber que el precio de ese producto es caro así mismo ahora pasemos al otro lado y es que las personas que están mejor preparadas seguramente vamos a nos tenemos que encontrar día a día con esa realidad compañeros ¿ven? eso es globalización los vendedores del madrugón esos vendedores del madrugón sí exacto o sea ellos venden lo que sea pero a diferencia de un vendedor de boutique pues yo he sido vendedor desde lo más desde los semáforos hasta las boutique de pronto esa esa es la ventaja ¿no? pero el caso es que nosotros tenemos que entrar en competencia desde todo punto de vista en esta sociedad globalizada si ustedes lo entienden esto ya es una ganancia grandísima si ustedes lo entiendan eso ya va a generar una necesidad una necesidad ¿sí? una necesidad ¿de qué? una necesidad de todos los días estar mejor preparados una necesidad por hacer las cosas de la mejor forma por vender nuestra imagen por vender nuestro trabajo de la mejor forma ¿sí? porque no es cualquiera el que va a adquirir ese trabajo no es cualquiera el que va a comprar ese producto porque se va a llevar lo mejor a ustedes por ejemplo ¿ven? y eso es competencia y hacia allá esa es la realidad que nosotros tenemos que aprender a digerir ahora si conocemos esto si sabemos de esto entonces compañeros de la base entonces vuelvo a esta imagen ¿será que no podemos potencializar nuestro campo? ¿será que el campo el país agrícola que es Colombia no puede ¿qué es lo que tiene? ¿cómo tiene que competir? a nivel mundial pues con nuestros productos compañero pero no solamente con eso con lo que tenemos el turismo es una cosa impresionante aquí en Colombia el turismo es algo que es un auge va a tener un auge vean se los puedo asegurar es uno de los mejores de las mejores garantías que pueden haber para el a nivel mundial piensen una cosa en otras partes del mundo en otras partes del mundo no tienen ni siquiera ni siquiera tienen que ir a recorrer quién sabe cuánto casi que países enteros para encontrar un río ¿ven? un río nosotros tenemos tanto ríos como días ahí en el año agua dulce agua potable ¿sí? eso eso no es gratis tenemos algo que se llaman los pisos térmicos es decir nuestro clima es completamente variado a nosotros no nos nosotros no tenemos invierno tenemos es decir ¿qué es el invierno? pues la el momento en el que cae nieve en otras partes del mundo a nosotros no nosotros tenemos es una temporada de lluvias y temporada de sol son cuatro temporadas en el año dos de lluvia y dos de sol se alternan y eso es lo que nosotros con lo que nosotros podemos competir ¿ven? por eso nuestros campos por eso la reforma agraria por eso todo eso es que nos pone a nosotros en un en un punto completamente diferente en las en las guías cinco y seis que eran son las guías que estábamos trabajando por ahí estaba leyendo que me estaban preguntando que cuáles eran las guías pues es las cinco y seis porque hace ocho días trabajamos la uno dos y tres entonces en las guías cinco y seis no se trata solamente de hablar del 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 clima del de lo agrario de no de la importancia de la industria agraria pues claro que es importante pero en realidad lo más importante es entender esto que les estoy diciendo ¿sí? dice luz claro que somos ricos en las hortalizas frutas y verduras las frutas que queramos tenemos los climas que queremos somos bendecidos amén sí señora vea yo constantemente como les he dicho en otras ocasiones yo constantemente tengo que estar viajando a hacer bueno diferentes actividades y en una de ellas en uno de estos de Colombia ustedes van a encontrar carritos carrozas que venden frutas por favor está todo en una línea costera por el pacífico que también puede ser muy turística claro Antonio muy bien mire después de las de la finalización de los diálogos de paz se abrieron 17 corredores turísticos más 17 entre ellas uno que hasta hace unos años hace qué sé yo como unos 5 años estaba completamente vetado por pues por por los conflictos armados con los que vivimos o con los que estábamos viviendo y es la serranía del chiribiquete es una cosa hermosa y es patrimonio de la humanidad ahí les voto ese dato patrimonio de la humanidad ven profe luz gonzález dice profe algo en muchos lugares del campo pasa algo todos los jóvenes quieren es estudiar pero ya no hay quien trabaje el campo eso es completamente cierto luz la falta de identidad que nos ha generado la globalización nos ha puesto en un en una en una cuestión muy particular y es que hay personas que se cree o sea que les gusta conocer se sienten más identificados con unas culturas con otras culturas menos con la propia si por ahí hay un meme de una muchacha que dice que se sentía español que francesa decía yo me identifico como francesa me gusta la la como se visten los franceses me gusta el clima de francia me gusta me gusta francia me gusta me identifico como francesa y le pregunto al man conoces francia no imagínense ustedes y era colombiana no aparte de eso yo no sé si era un chiste que estaban haciendo o qué pero lo es de todas formas como chocado pero volviendo al tema muchachos la cuestión de las frutas es una cosa impresionante Japón que es una de las potencias a nivel mundial un caso particular de la potencia económica una de las potencias más grandes a nivel mundial económicamente hablando resurgió de las cenizas después de las dos bombas atómicas que estallaron Japón es igual de grande quizás a un par de departamentos de nosotros pero tiene la mayor cantidad de población o sea una densidad poblacional por encima del 300% una cosa así Japón usted cree que en Japón van a encontrar una venta de de frutas en una carreta pues ¿dónde? allá no hay han manipulado tanto la genética piensen en esto han manipulado tanto la genética que una fruta de lo más exótico que ellos han y es carísima allá es la patilla ¿sí? la patilla o sandía ¿no? entonces la han manipulado genéticamente para hacerla cuadrada como si fuera un dado para que pueda tener se pueda encarrar y pueda caber más en diferentes partes y pueda ser transportada y toda la cosa pero es una una sandía hoy no pasa por cualquier parte de Bogotá por cualquier parte de Colombia y va a encontrarse con que hay patilla partida pues y es deliciosa ¿no? pero eso es lo que nosotros tenemos falta de identidad falta de pertenencia dice María Yolanda así señor así es culturalmente hablando estamos en otro punto ¿ven? eso nos ha puesto la globalización las comunicaciones nos han puesto en un tejemaneje terreno ¿con qué vamos a competir nosotros? con arreglar la vida desde el campo esa es nuestra competencia arreglar la vida desde el campo cultivar el campo exportar los productos agrícolas ¿sí? eso es a lo que se refiere todo este concepto para eso desde hace un tiempo para acá se ha hablado de un nuevo término porque entonces las grandes empresas las grandes economías a nivel internacional se dieron cuenta que han producido demasiado pero están dañando el medio ambiente ¿sí? tomen nota por favor antes de continuar voy a leer dice Jenny Ramírez dice lo que pasa es que al campesino le falta apoyo yo tengo un viviero en la plaza de mercado y a diario veo como el campesino llega con sus productos y son explotados son explotados por los revendedores pagándoles a un precio muy bajo y el revendedor lo vende muy costoso eso desmotiva al campesino a cultivar Luz González dice si Dios si Dios quiera y valoren el trabajo de los campesinos es completamente cierto pero cosa particular es que la ignorancia significa ignorar y la ignorancia que nosotros tenemos precisamente es la manera como como nos embaucan si nos dañan la cabeza nos nos ponen nos nos llenan de cosas que no son pues en la cabeza y nos nos si nos embaucan eso le pasa al campesino demasiado ya ustedes son se dan cuenta de la de la realidad que se vive si esas son las cosas que desde la globalización nosotros con el pensamiento con un pensamiento de la globalización entendiendo que no somos solamente Colombia solamente el municipio solamente el departamento solamente la región solamente Colombia sino que existe otras alternativas eso puede ser interesante para disparar la economía pero la economía a nivel mundial ha sido tan disparada que ha dañado la el medio ambiente y entonces hay algo que se llama la sostenibilidad economía sostenible economía verde economía naranja economía circular son diferentes expresiones para hablar de esto que se llama el desarrollo sostenible ¿sí? ¿qué es el desarrollo sostenible? el desarrollo sostenible pues se refiere a esto que nos están hablando acá y se requiere armonizar tres pilares el crecimiento económico la inclusión social y la protección del medio ambiente la sostenibilidad económica implica el uso de prácticas económicamente rentables que sean tanto sociales como ambientalmente responsables ¿ven? en realidad aquí en Colombia ya existe una ley en Colombia el desarrollo sostenible es determinado por la ley 99 del 93 ¿sí? donde se establece que son las buenas prácticas sostenibles que se pueden mejorar que pueden mejorar el bienestar social ambiental y económico eso es supremamente importante ¿ven? nosotros tenemos trabajamos con algo que se llama nuestros recursos recursos naturales y los recursos naturales hay recursos que son reutilizables y hay otros que no o sea hay unos recursos que se están acabando ¿ven? y que por el exceso de muchas cosas se están no solamente acabando sino también se están extinguiendo entonces por eso se habla de la economía sostenible de la sostenibilidad ¿ven? y eso es una norma hoy en día por ejemplo hoy en día todas las industrias deben soportar que su producto es amigable con el medio ambiente eso le dan un plus y sobre eso están compitiendo por ejemplo ¿sí? todos los productos orgánicos todo eso es de lo que se trata hoy en día la economía sostenible pues porque es así tomen nota por favor de lo siguiente y les voy a pedir que vean yo o ustedes yo se los solicité la semana pasada que vieran el discurso de Pepe Mojica en la cumbre de río por favor contéstenme si no lo si no se los he dicho por favor véanlo si se los dije si ya lo vieron cuéntenme pero no profe no nos dijo bueno muy bien gracias Luz entonces por favor tomen nota se los voy a colocar inclusive acá la intervención de Pepe Mojica en la cumbre de río eso fue estamos hablando muchachos eso fue más o menos como en el 2012 este personaje empieza a hablar de la necesidad de pensar en el medio ambiente el medio ambiente es lo que nos está mire como estamos hoy hoy en Bogotá varios varias localidades quedaron sin agua mañana nos toca a nosotros en la localidad en la que yo vivo si estamos vamos a quedar sin agua pues porque es un recurso finito es la el agua se puede acabar el agua se puede dañar a pesar de que tenemos la fábrica de agua más grande del mundo pero esa vaina no es finita no es infinita perdón entonces es algo bien interesante para ponerlo para darnos cuenta de que es una realidad mejor dicho es una realidad ¿ven? bueno vamos a continuar acá a ver qué dicen 54 días dice Luz Castillo miren no solamente es el agua potable sino también lo que genera el agua esto ¿ven? la luz se genera a través de las hidráulicas de generación de energía pues con agua la caída del agua es la que genera esos movimientos de las turbinas y que le dan que se convierten en energía entonces va a llegar el momento también en el que no solamente el agua potable sino también la energía se nos va a extinguir es una cosa tremendísima tremendísima compañeros y ahí sí no hay absolutamente nada que hacer hoy estamos pasando por esto hay otras naciones hay otros países que ya pasaron hace muchísimo tiempo y que se encuentran en racionamiento desde hace un par de años Luz González dice en todo el mundo el agua se está acabando y lo más triste sin agua no hay vida muy bien Luz esa es la realidad sin agua no hay vida porque el agua es dadora de vida esto es algo que necesito que ustedes que ustedes se lleven del día de la clase de hoy que es la última clase de ciencias sociales esto por favor pónganlo a funcionar en su cabeza pónganlo a funcionar en su ambiente en su casa en su trabajo con sus vecinos en su barrio donde lleguen piensen siempre en que en realidad nosotros tenemos que hacer poner a funcionar las tres R's reciclaje reutilizar y reducir ¿ven? esto es vital vital el medio ambiente necesitamos cuidarlo necesitamos cuidarlo sin el medio ambiente no somos nada no habrían condiciones de vida ¿ven? no habrían condiciones de vida de vida digna eso es una cosa impresionante que solamente hasta nosotros hasta hasta que Dios no lo quiera ojalá nuestros hijos nuestros nietos no tengan una vida triste porque ya estamos viendo las puertas de la nueva de la entrada a la nueva vida dice por favor oremos y doblamos rodillas para que mi señor nos escuche los invito por favor y muy bien muchas gracias Luz pero es cierto claro que sí eso no solamente va a ser un movimiento anual cultural social político pues miren en lo que estamos ¿ven? todo por el afán de crecer todo por el afán de competir todo por el afán de muchas cosas se nos olvida que hay algo más importante que nosotros y es la vida misma la conservación de la vida misma eso es más importante repito todos tenemos que hacerlo compañeros con esto voy a dar a finalizar nuestra clase del día de hoy hay una vi que había un alguien en el chat estaba escribiendo dice profe ¿cuáles son las 3 R? las 3 R son las siguientes reciclar reutilizar y reducir entonces mire como dice no compre artículos desechables platos cubiertos servilletas no compre usted tiene ¿para qué va a comprar? ¿sí? lleve bolsas propias cuando vayan de compras no nos llenemos de plástico el plástico es ese es mortal es mortal no nos llenemos de plástico use nuevamente el frasco de vidrio envases cajas vuelven a utilizar vuelvan a utilizar lo que tienen para poder darle un nuevo uso ¿sí? done a otras personas a otras personas done ropa done muebles done libros done juguetes perdón done que son que eso que usted para lo que usted considera basura de pronto para otra persona puede ser una mina de oro ¿sí? done compre productos reciclados como bolsas para la basura y cuadernos o sea el el uso de hay unas cositas que tienen el más dicho hay productos que están ya certificados que hacen parte de estas cadenas de reciclaje de reuso separen recipientes de diferentes colores los residuos orgánicos de los inorgánicos esto con qué con qué intención no es para digamos que muchas personas dicen es que para para eso le pagan allá los que recogen la basura y alguna cosa hombre pues sí para eso le pagan dicen ¿no? pero en realidad no es no es la razón por la que estamos hablando de esto la razón en realidad tiene que ver con una cuestión más más allá ¿sí? es su papel es su papel es que estamos haciendo nosotros vean ustedes todos los días nosotros tenemos que ser mejores personas esa es una ley ¿sí? todos los días tenemos que ser mejores personas si ustedes se llevan eso hoy pues ya estamos ganando ¿ven? bueno muchachos nuevamente muchísimas gracias y espero que todos por favor tengan presente esto que estamos diciendo la guía de sociales hasta el día domingo pues la idea es que la entreguen el día domingo la próxima semana arrancamos con todos los temas de biología para finalizar nuestro primer periodo ¿listo? una preguntita bueno profe comentar que nos había dicho hace un ratito ¿es el mismo de Pepe Mojica? no yo ya les había dicho de un documental ¿cierto? sí pero no nos dio el nombre a ver un momento hay un documental les voy a mandar la dirección ahí para que lo vean y se van a dar cuenta que es una cosa tiene una cosa bien particular hola a ver un segundo un segundo un segundo la isla de las flores la isla de las flores este es uno del de la isla de las flores es uno es brasilero pero es dura 12 minutos ¿sí? aquí les envío el enlace aquí está a ver les voy a enviar el enlace en el chat ese se llama la isla de las flores es brasilero y ahí van a encontrarse es chistoso al principio pero es que hace una comparación entre lo que hace el ser humano como vive el ser humano lo que hace lo que consigue el ser humano como ser humano y luego cómo lo comparan con los animales y hasta qué punto de degradación como ser humano puede llegar a tener ese es uno voy a mirar el otro que les voy a enviar intervención de Pepe Mojica en la cumbre este dura y tiene unas imágenes impresionantes hermosas tiene unas imágenes muy muy bonitas ¿sí? usted está buscando cómo emigrar legamente quedarse atento porque y ahí está el de la intervención de Pepe en otro momento les voy a seguir yo les voy a enviar por el por el grupo que tenemos pues también la las diferentes documentales que son muy bacanos yo les decía lo del lo de los orientales que tienen una mano de obra terriblemente barata y es que viven en las en las en las industrias en las empresas eso es una cosa hay un documental que se llama el Blue Gin y es una historia real real de una muchacha que llegó con una mandó una nota en un Gin Levis ensangrentada y cuentan la historia de él pero eso todo tiene que ver con lo que les estaba diciendo la globalización bueno muchachos ahora sí para todos mucha paz fuerza y alegría y nos vemos en una en la próxima ocasión gracias 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 gracias